Hola a todos, en esta titánica y complicada tarea de tratar de entender la historia de la música electrónica y música dance, yo siempre he tratado de resaltar los esfuerzos que se han hecho en latinoamérica al crear música electrónica, ya se ha hablado del high energy, del italo disco, del new wave y de la música de los 80, pues bien es hora de aprender algo de la música electrónica que se ha hecho en latinoamérica en los años 80. En 1985 la cantante venezolana Karina saca su álbum debut Amor a Millón, producido por Rudy Lascala, un talentoso cantante y productor también de Venezuela, él fue famoso por canciones como ¿Por qué será? y porque su voz por momentos suena como la voz de una mujer, lo siento Rudy pero es verdad. En la música de Karina durante los años 80 el uso de sonidos electrónicos era muy marcado y por momentos se acercaba bastante al sonido new wave, italo disco o high energy. Hispanoamérica venía de una traición muy fuerte de baladas en los años 70 y esa tendencia continua en los 80. Algo de eso también llegó a la música de Karina, porque el éxito más grande de Karina fue Se Como Duele, canción en la que encontramos un bajo y una batería usadas de una forma muy similar a como se usa en italo disco, pero también hay algunos violines y orquestaciones similares a las de una balada romántica. Aunque la canción más popular fue Se Como Duele, no voy a imitar esa canción sino Te Adoro, que es una canción que usa la doble línea de bajo que es un elemento muy frecuente en la música discoteca de los 80 y una herencia de la música disco. Debo resaltar que Karina estuvo de gira por Colombia hace poco tiempo y vamos a aprovechar esto para ver un poco de la música de ella. Entonces lo primero que vamos a ver es un poco la base de Se Como Duele, que es la misma base que muchas canciones italo disco o muchas canciones dance de por allá de los años 80. Y por esto yo relaciono la canción Se Como Duele con un poco de estos movimientos italo disco o high energy. Entonces tenemos una batería de este estilo. Muy al estilo, basada en los sonidos del lean drum, esto es un snare del lean drum, esto es un clap. Y tenemos un bajo, un bajo en corcheas. Esta es la base de la canción Se Como Duele, que es la misma base de una cancionita lo disco o una canción dance de los años 80 como puede ser Square Rooms. Aquí tengo un proyecto muy al estilo de Teadoro o de Karina, para aprender un poco de la música electrónica que se estaba tratando de hacer en Latinoamérica por allá en los años 80. Esto suena así. Como pueden ver, el sonido es bastante electrónico. Se usan muchos sintetizadores, como se ha dicho varias veces, que en los 80 se usaban sintetizadores, teclados, sonidos electrónicos. También encontramos algunas características típicas de una canción de discoteca, como puede ser una cancionita lo disco. Por ejemplo, tenemos aquí el bombo en negras. Tenemos aquí un hat cerrado. Tenemos la doble línea de bajo, este bajo en octavas. Muy típico del high energy, del ítalo disco, de la música dance de los años 80. Al igual que Teadoro, esta canción, este proyecto, empieza así. Con esta pequeña melodía y un pad que hace más o menos este movimiento. Sube y después baja. Entonces aquí tengo este pad que hace este movimiento. Sube y después baja. Esto gracias a esta envolvente. Aquí sube y cae. Tengo este sonido metálico. Que proviene de un citrus también. Sonido bastante agudo, bastante metálico. Que da la introducción a este pequeño pad. Y ya después entra el tema normal. Aquí que tenemos. Tenemos unas strings muy sencillas. Para rellenar un poco el fondo. Es una triada de fa mayor. Fa, la, do. Nuestra escala es fa mayor. Yo me atreví a decir que el gran secreto de la música de los 80. Era el uso de escalas mayores. Y efectivamente, Teadoro de Karina está por una escala mayor. Y por esa razón, usé una escala mayor acá. Por eso tal vez sientan una atmósfera positiva, divertida, alegre. También hay que decirlo. Tal vez sientan una atmósfera un poco infantil. Porque las canciones infantiles generalmente son por escala mayor. Entonces, por eso tal vez sientan esa atmósfera. Aquí que tenemos. Ya lo mostré. Un kick, un bombo, con un hat cerrado. Tenemos la doble línea de bajo. Solo en fa. Esta parte solo fa. Tenemos esta melodía. Tengo este efecto, que es un clap. Aquí lo tengo apoyado con un snare del Lindrum. Tengo este clap con muchísima reverberación. Que es un efecto que más o menos se ve en Teadoro, la canción de Karina. Aquí trate de imitarlo. Este sonido, esta melodía. Es un sintuno. Aquí es un típico sonido que yo uso para hacer música de los 80. Sin mucha desafinación. Un sonido no tan grueso. Lo que más resalto es esto. LFO. Algunos sonidos de los 80 tenían como una especie de vibrato. De hecho, la melodía de Teadoro. Tiene este sonido con una especie de vibrato. Trate de imitarlo usando este LFO. Aquí está configurado en amplitud. Amp. Eso sí, muy importante. El bajo. Está hecho con un harmless. El bajo que ya vimos. Para lograr esto, necesitamos aquí blur y order que esté en 4, que no esté en 8. Es un poco exagerado. Es mejor en 4. De esa forma obtenemos un bajo muy al estilo de los años 80. Los redobles. Los redobles. Están hechos con este sonido. Un tom muy parecido al de la Lindrum. Para hacer estos redobles hay que ir más allá de la corchea. De la semicorchea. O sea, más allá de estas 16 notas. Por eso, toca hacerlas aquí más cortas en el piano roll. Entonces, para obtener este efecto, digamos, 8 entero, tenemos, digamos, esto. Que es lo típico, las 16 notas. Aquí caberían 4. Entonces, hacemos esto. Y así obtengo estos redobles. Ahora, tenemos aquí la primera estrofa. Algo muy sencillo. En la doble línea de bajo. Acompañada de unas strings para rellenar. Y un piano. Para dar más apoyo. Este piano es en triadas. Al igual que las strings. Hacen prácticamente lo mismo. El bajo da la fundamental de cada acorde. Fa para el Fa mayor. Re para el Re menor. Sol para el Sol menor. Sol, Si, Re. Y aquí tenemos un Do séptima. Si no me equivoco. Si, Do séptima. Do, Mi, Sol y Si bemol. Do séptima. Estos cuatro acordes. Solo se repiten dos veces. Que sería nuestra estrofa. Mientras tanto, la batería es simplemente el bombo. Acompañado del hat. Después de este redoble. Con la técnica que ya les mostré. Y variando un poco las notas. Como para simular que tenemos varios toms. Se entra al coro. Que sería esto. Entonces, para este coro. Tenemos primero que todo la batería. Esta batería. Se hace algo que es muy de los 80. Que es marcar en el cuarto golpe. Y no en el segundo. Solo aquí. Aquí yo lo hice con un pattern diferente. Por comodidad simplemente. Tenemos aquí la parte instrumental. Aquí nuevamente el bajo dando la fundamental de cada acorde. Una progresión de acordes más bien larga. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Prácticamente seis acordes. Aquí en este coro. Seguimos en fa mayor. No hubo modulación. Primer acorde fa mayor. Es una triada prácticamente. Solo que se repite este fa. Aquí como para dar un poco más de energía. Más de brillo al sonido. Igualmente con este mi mayor. Mi, sol. Ah no, perdón. Do mayor. Do, mi, sol. Se repite una nota arriba. Para dar más brillo. Y el resto ya son treas normales. Re, fa, la. Re menor. Si bemol. Re, fa. Un si bemol mayor. Do mayor. Y finalmente se vuelve a fa mayor. Aquí el bajo, dando la fundamental de cada acorde. Do para el do mayor. Fa para el fa. Si bemol para el si bemol mayor. Aquí este es el mismo sonido que se usó al principio para hacer las melodías. Solo que aquí está en triadas. Es una triada a contratiempo. O sea, no está aquí a tiempo. Está a contratiempo. Es básicamente repetir el acorde. Como por dar un relleno. Aquí, por ejemplo, tengo una triada de do, mi, sol. Es porque en este compás estoy en do mayor. Y define a fa. La, do, fa. Este es el mismo sonido. El sonido que tenía el vibrato. Tengo esta, esto que yo llamo short synth. Que es como un sintetizador con un sonido bastante corto. Un elemento bastante usado en Eurodance. En High Energy, en Italo Disco. Y en esta canción de Karina. Este sonido es básicamente rellenar las 16 notas de cada compás. Porque estamos en un compás 4 cuartos. En el que caben 16 notas. 16 semicorcheas. En staccato. O sea, no notas largas. Esto no. Sino esto. Elemento típico de la música dance de los años 80. Como puede ser el Italo Disco. O inclusive High Energy. Y que fue heredado después en los 90 en el Eurodance. Después de que acaba este coro. Llegamos a una segunda estrofa. Donde hay unas melodías que acompañan a la voz. ¡H umas músicas que acompañan a las 120 conversaciones! En cái muunas que aplica el barco. La mesa de la sensación. Y que pasa Esto no es un cre roz. Y que pasa esto no es una 말�ión. Que pasa esta en mi vida. Y ya está. Y queOY y que ya tienenève. Y queonen a las 11 no es tremendo. Y que esté en mi vida. Esa no es neutro. entonces en esta segunda estrofa tenemos lo mismo, el kick, el bombo con el hat la doble línea de bajo, las strings y el piano que acompañan y además esta melodía que acompaña a la voz esta melodía primero se hace con un sonido que suena bastante como campanita y estoy seguro que usaron el tubular bells del Yamaha DX7 porque tiene un sonido muy similar a ese preset que era típico de los 80 y que pertenecía a ese sintetizador, al Yamaha DX7 para obtener ese sonido yo usé un sintuno ya enseñé a recrear el tubular bells del Yamaha DX7 en otro video como pueden ver es un sonido bastante ochentero, da una atmósfera muy de los 80 y se puede conseguir ese sonido con un sintuno y después esta misma melodía que acompaña a la voz en el caso de que tuviéramos una voz hace exactamente lo mismo pero con un sintetizador que fue el sonido que ya vimos al principio el sonido que tenía el vibrato que ya mencioné y eso sería este pequeño proyecto en el que más o menos traté de imitar el sonido de Te Adoro de la cantante venezolana Karina espero haberles despertado un poco curiosidad en estos sonidos electrónicos y incluso sonidos dance producidos en Latinoamérica en este caso de Venezuela de la cantante Karina como pueden ver tiene elementos muy parecidos a los elementos que se usaban en la música dance de Europa la doble línea de bajo, los sintetizadores vimos también que se usaba el tubular bells doble línea de bajo, toda esa cuestión elementos muy similares al Italo disco incluso que después heredaría en el Eurodance vimos por ejemplo este Short Synth como pueden ver hubo sonidos similares a los sonidos dance de Europa en este caso vimos un ejemplo de Venezuela aprovechando que la cantante Karina está de gira por Colombia hizo una serie de presentaciones hace poco y no siendo más por hoy gracias por ver el video y hasta luego